¿Quién fue el director de la película La Naranja Mecánica? ¿Stanley Kubrick o John Carpenter? John Carpenter. Incorrecto. Kubrick. Stanley Kubrick. Una gran película que acá estuvo... Bueno, que cuando se estrenó estaba prohibida, digamos. Se estrenó en Argentina mucho después de que terminara la dictadura. Una gran película y un gran creador, Stanley Kubrick. Teníamos que viajar esto a Uruguay para poder verla. Viajábamos a Montevideo. Yo la vi en un lugar clandestino. Me dijeron, vengan acá a un departamento y la proyectaban ahí. Qué bárbaro, ¿no? Podíamos verla, sí.